Hemos estado entrenando todo este tiempo con mi entrenador Iván, de la guerra 5.5 preparada. El entrenamiento es por armas, sable, floreta y espada. El grupo de sable es un grupo muy comprometido, estamos entrenando todos en conjunto, dando lo mejor de cada uno. Como todo competidor uno va a ganar, a dar lo mejor de sí y en sí tenemos un compromiso porque estamos con la camiseta de Perú, tenemos que ir a representar. El nivel internacional es demasiado fuerte, pero eso no quita las expectativas que tenemos nosotros, que estamos poniendo de nuestra parte para poder demostrarnos.